Hola, bienvenidos al Elefante de Jade. El día de hoy les voy a enseñar cómo ajustar sus pantalones sin necesidad de coser. Es súper fácil. Y bueno, hace unos días les enseñé estos jeans de Shein que me quedaron enormes, así que para arreglarlos solo usé unos seguritos elásticos. Yo escogí uno que mide un centímetro de ancho y tijeras. Si tomas tus jeans te vas a dar cuenta que hay una doble telita en la cintura. Y bueno, lo que vamos a hacer es abrir los pantalones y con ayuda de un lápiz o un gis vas a hacer una línea justo antes de llegar a la costura del cierre del pantalón. Es súper fácil y además se quita con la lavada si es que te da un poco de miedo mancharlos, aunque es por dentro así que no se va a notar. Y luego vamos a tomar nuestras tijeras y me di cuenta que es más fácil primero enterrar la tijera y luego cortar. Y vamos a repetir el mismo procedimiento del otro lado. Vas a cortar el elástico del tamaño de tu cintura y vas a poner un segurito en uno de los extremos del elástico. Vas a meter el segurito por dentro del pantalón y con ayuda del segurito vas a ir jalando el elástico por todo el pantalón. Es un poquito tardado de hacer pero es súper fácil. Una vez que ya llegaste al otro extremo vas a recorrer todo el elástico para asegurarte de eliminar la mayor cantidad de pliegues y vas a atorar el segurito con los jeans. Cuando te los pruebes y aún sientes que te quedan ligeramente grandes vas a jalar el elástico hasta que lo sientas cómodo y vas a volver a poner el segurito. También puedes coserlo si es que no quieres andar con el segurito pero es súper cómodo. Yo siento que realmente no hace falta coserlo. Otra ventaja es que si subes o bajas de peso fácilmente le puedes cambiar el elástico. Y bueno eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video de moda. Bye!